Hola, guapo. Ese ojo no ve muy bien, las patadas están un poco así. Pero vamos. Y ese lo tengo perdido, se le pueden echar un poco de gotas para que vaya un poco mejor. Sí. Dice, muy bueno, porque no conozco a Elena y me dejó toquetear. Sí, no, sean benditos. Si lo está allá, que lo he hecho y no sé por qué. A lo mejor porque está rebotado con la comida. No me esperaba, digo, no me esperaba que vengan a que le damos el trámite. Eso lo lleva a verlo.